Ya se cansaron Están activos caracas, ok Esto se llama ambición, todo el mundo brincando Como te inanquilas al verme recita el rectángulo verde Que forma parte de tu autodestrucción Va conjugando toda su fácil Y así comienza el juego y tu gran volación Con él aplasta a todo el que te dio confesión Tu verso inversa es toda contradicción Y no devoras por el control Se fortaleció, se fortaleció Tu ambición se fortaleció Se fortaleció, se fortaleció Tu ambición se fortaleció Y de potencia individual Y todo el cúmulo de sensaciones No hay tristeza ni ansiedad Pues el dinero te dará satisfacciones Pero ya verás que todo va a terminar En el hecho yo, oxígeno, vida artificial Y quieres todo tu capital Y hazlo a bono de renacar Se fortaleció Se fortaleció, se fortaleció Tu ambición se fortaleció Se fortaleció, se fortaleció Tu atención se fortaleció Respiro por el destino que yo decido Mientras camino ¡Cara atrás! Se fortaleció, se fortaleció Tu audición se fortaleció Se fortaleció, se fortaleció ¡Hey! ¡Vamos a brindar! ¡Vamos a brindar! ¡Vamos a brindar! ¡Vamos a brindar! ¡Vamos a brindar!